Con mucho cariño te sirí para usted, mica, que lo tenga en el recuerdo. Ahí está la foto, ahí está la foto, mi amor. ¡Eso! Muchas gracias, mija, muy bien. ¡Vaya! ¡Uy, Dios mío! ¡Quiere participar, señor! ¡Quiere participar! ¡Eso! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Cógele de las manos! ¡Eso! ¡Denle la vueltita, denle la vueltita! ¡Denle la vueltita, señor! ¡A bien! ¡Ahora con mi cama sucede! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien, señora! ¡Eso! ¡Brinque, brinque, brinque, brinque! ¡Ahora tienen que quedarse bailando, señor! ¡Cógele de las manos! ¡Brinque, brinque, brinque! ¡Qué dices! ¡No están las manos arriba! ¡Maldas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Muchas gracias, señor! ¡Otro participante más! ¿Quién quiere participar? ¡Ahí! ¡Ese, mi hermano! ¡Ese! ¡Uy! ¡Aquí se van a hacer famosos, mi hermano! ¡Cógele de las manos! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Bonita, bonita, bonita, bonita! ¡Dale la vuelta, señora! ¡Salte con otro! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Uy! ¡Salte, salte, mi amor! ¡Salte, mi amor! ¡Salte, mi vida! ¡Salte, mi vida! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caballito, 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 dice! ¡Eso! ¡Cógele, salte, de frente, salte, de frente, mi amor! ¡Viva el Ecuador, carajo! ¡Mierda, hermano! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Es una próxima oportunidad, señor! ¡Ese, mi vida, amor! ¡Uy, Dios mío! ¡Bendiciones, ecuatorianos! ¡Es una próxima oportunidad! ¡Los dejamos ir! ¡No se escuchó! ¡Los dejamos ir! ¡Una más, verdad! ¡Qué bacán, loco! ¡Tenerle un orgullo! ¡A la Orquesta Show del Ecuador! ¡Hoy en vivo! ¡Los en Río! ¡Y debido a esto! ¡Muchachos, les voy a pedir, de favor, que me acompañen Patricio y Ricardo! ¡Que son los creadores de este show espectacular! ¡Gracias a la señora Silva Castillo! ¡Production! ¡Hoy en la noche también se lo merecen, muchachos! ¡Por ser la mejor orquesta del país! ¡Le vamos a hacer un reconocimiento muy especial! ¡La gerenta propietaria de Silva Castillo Producciones! ¡Le hace la entrega de un reconocimiento especial a la mejor orquesta del país! ¡Los del Río, que se escuchan fuerte en las palmas! ¡Más, desde la ciudad de Nueva, Carmencita, muchísimas gracias! ¡Patricio, seguramente quiere decir algo! Bueno, no me queda más que dar el agradecimiento especial al público hermano ecuatoriano que ha tenido el gusto de tenernos de ese cariño tan grande. Ricardo y Patricio y el resto de muchachos que les conformamos esta humilde orquesta, pero como siempre con un corazón grande. Ricardo Ponce, ¿qué les habla? Patricio Ponce, Damián Barriga, Daniel Escalante, Fausto Nuera, Cristian Cabezas, David. Tenemos a Alexis Cabezas y bueno, ese grupo de muchachos quienes tenemos el gusto de decirles un Dios le pague. Lo único que quiero que me acompañen es en este momento a gritar fuerte como buenos ecuatorianos tenemos el gusto de decir ¡Vive el Ecuador, carajo! Dios me lo bendiga hermanos, muchas gracias señores, Ed. Oiga, a ver el favor de sacar siete copias. Ah, ya pues lo... Ah, sí, 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 ya está bien. Ah, imagínense. Permítanme un saludo mi hermano. Claro, claro. A ver, ¿cómo se maneja eso? ¡Les dejamos ir señores! Ahora sí. ¡Vamos a gritar todo el mundo! ¡Otra! ¡Otra! Muchachos, sí, pues... Saludos a la familia Gamboa, de parte de la familia Esperanza, desde Balsar. ¿Dónde está la gente de Balsar? ¡Con ustedes señores, en la parte final, la mejor orquesta del Ecuador, Los del Río! ¡Qué chavales hacer bailar a la gente ecuatoriana! Y a la gente que no es de nuestro país, felicitaciones. Hemos recorrido el Ecuador y es por eso que, gracias a la empresa, Fiello Records y Castillo Records también estamos aquí haciendo bailar a todos los ecuatorianos, a la gente latina, a la raza latina, un CD de la señora. Yo creo que tenemos un hito más. Vamos a verle ya. Bueno, el último CD se va para la boca más grande, el trencito más chévere. Así que, por favor, tienen que hacer los méritos para ser los ganadores del último CD, el último compacto de Los del Río. Recordándoles que luego estará en este escenario el más querido, Gerardo Morán y muchos artistas más. Nosotros partimos rumbo al otro sector. No sé si lleguemos, vamos a hacer el intento. Señores ganantes, díganos ser. Se viene una musiquita para que baile y goce en esta madrugada muy especial. Salud, ¿qué está tomando esa gente de Ampato? Sírvase, sírvase, sírvase. Con lo mejor de la música ecuatoriana para ustedes, Los del Río. Póngale sabor, maestro. Así. Ahora sí, por favor. Eso, vean, que viva más de ellos y de ellos ecuatorianos. La gente de Portugal. Ecuador. Sírvase, 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 sírvase. Salvador. Ecuador y París. Ey, 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 ey. Ahora sí. Que mala suerte y suerte y todo a mí. Que mala suerte y suerte y todo a mí. Para allá no ser insumpliendo y por él. Sírvase, sírvase. No ser insumpliendo y por él. Se dio a morir. ¡Ay, ay, ay, papita! ¡Brigue! Aunque tú vivas celosa o a brindar. Pero te amo con tonito el corazón. ¡Eso! Aunque tú vivas celosa o a brindar. Pero te amo con tonito el corazón. No sé por qué mi mala suerte anda. No sé por qué mi mala suerte anda. Sírvase, sírvase, sírvase. ¡Baila, cobradre! ¡Boco! ¡Ay, mi luna, amiga, cesta! ¡No tienes que loco mucho! ¡Ay, mi luna, amiga, cesta! ¡Dónde te esperamos con tonito! ¡Feliz ya mi casa, se me va a ir! ¡Gracias y montas, a ver! ¡Eso, alcalina lo poniendo es campo! ¡Daleca soy yo que vaya bien! ¡Cómame, a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!